¿Usted? Claro. Bien, Juan... ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estamos? Gracias. Muy bien. Mariano Roa, hincha de Racing. Encantado. ¿Cómo te va? Un placer. Un placer de Racing, como vos. ¿Seguís siendo peronista? A morir. A morir. Peronista. Peronista. Sin ningún adicamento. El gobierno pasado, el que se fue, te representó. No fue peronista. No te representó. Alberto, que es peronista. Alberto, lo menos que tenía es peronismo, ¿no? No. Además, hay declaraciones de Alberto, cuando asumió, en perfil, que se declara socialdemócrata. Sí, sí, sí. No fue un gobierno. El peronismo no gobierna este país desde la muerte de Perón. ¿Desde la muerte? Sí, no gobierna. Nadie es peronista. Mirá, recién venía para aquí, y toda la avenida Lugones está pintada, yo se lo conté a él, y Tigre también está pintado con Sergio Massa, conducción PJ. ¿Ahora? Sí, ahora, ahora. Fresco. De ahora. Esta semana, de la semana pasada. De anoche, de anoche. Yo te conté. ¿Qué dice? Se me han juntado antes en el camino de los remeros. Primero, sí. Y ahora está en la avenida Lugones. Primero que hay un mensaje que dice, hay otro. ¿Sí? Que es un mensaje para mí. Le habrá quedado Ario. La pelea va a ser Kicilló, Massa, Moreno. Hay varios. ¿Esos son auténticos peronistas para vos? ¿Esos son auténticos peronistas? No, 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 no. No, no, al peronismo lo han, este... ¿Captado? Yo no me gusta decir malas palabras en público. Al peronismo lo han jodido. Lo ha jodido el kirchnerismo, lo jodió Kirchner, Cristina, el hijo. Nadie es peronista. Porque yo te digo lo siguiente. El edificio de obras públicas, que se llama Mostreto, que hay ahí en la 9 de julio, que es lástima que Menem no se animó a sacarlo. Tiene una foto de Evita y otra foto de Evita. El monumento de Perón en el Paseo Colón lo hizo Macri con Moyano. Bueno, y Cristina dijo, para ese viejo de nada. No voy a poner un peso. Entonces, el kirchnerismo no es peronismo, lo dije ya en Infobae hace un tiempo largo, porque los que conocemos el peronismo y a Perón sabemos que Cámpora era un gemuflexo, un mediocre, que Perón le dio la presidencia por lealtad y que después lo traicionó. El momento más desagradable de Perón, la tristeza más grande de Perón se la dio Cámpora, cuando abrió las cárceles y soltó a los montos, a todo el mundo. Hay un diálogo entre Perón y Cámpora, maravilloso porque Perón le dice, ¿qué me hizo? ¿Qué hizo? Cámpora le dice, mire, si me equivoqué, acá está el bastón de mando. Y Perón le dice, ¿usted se cree que yo preciso el bastón de mando para mandar, boludo? Bien, decime, recién escuchaste un último momento que leyó, por lo menos comentó Mariano Roa, en el que dice que el sindicalismo se acerca al gobierno y que van a tener una reunión. ¿Está bien? Sí, pero si este gobierno que es producto de 40 años de fracaso de los políticos en las democracias, fracaso total, todos, desde Menem hasta Alberto, todos han fracasado, ¿por qué? 60% de pobreza este país. Increíble. Un país que produce lo que produce, 60% de pobreza, inflación toda la vida, inflación. Entonces, este es el producto del fracaso de 40 años. Muy bien, va a gobernar, hay que tratar de que gobierne 4 años, porque nadie tiene por qué estar diciendo que se tiene que ir antes, que gobierne, y el voto después irá si lo hizo bien o lo hizo mal. De cualquier forma, si está como presidente legítimamente votado, es lógico que se arrime la CGT, que se arrimen todos los factores de poder para ver si encontramos alguna salida a esta crisis, porque, Fernando, hay que ir a los supermercados, la gente compra dos papas, una mandarina, una manzana. La crisis es total, la gente la pasa mal. Mirá, yo tengo un dicho con mis amigos, nos robaron hasta el asado. Hace 20 años. Vos ibas a la carnicería el domingo a la mañana y decías, dame dos kilos de asado, cuatro chorizos, dos mollejas, un riñón, un pedazo de vacío. Ibas para tu casa. Hoy tiene que llevar el departamento de infraestructura. Ibas para tu casa con la bolsita de carbón y la familia. ¿Sabés cuánto iba a gastar? Tenía que llevar una escritura. 50, 60, 70 mil pesos. Un lechón vale 90, 100 mil pesos. Nos robaron todos, todos. ¿Vos creés en mi ley? No. No. ¿No lo votaste? No. No lo votaste. Bien. No, mi ley es el producto de 40 años de fracaso. Correcto, pero digo, ¿vos creés que va por bueno o por mal camino? Al margen de no creer en... Mira, yo como peronista, yo creo en la producción y en el trabajo. Nosotros vivimos, inclusive vos, una época maravillosa, donde las fábricas estaban colmadas de obreros, donde todo se movía. El trabajo lo único. Donde Avellaneda era un parque industrial. Avellaneda, maravillosa. Era un parque industrial. Cian, con 8 mil obreros, Cámez, Perron, Domeg, todo... Hoy llueve y Avellaneda es un río. Bueno, es un páramo el país. El otro día fui a la quinta y 17 de octubre. ¿Fuiste? Sí. ¿Está cuidada? ¿Eh? ¿Está cuidada? Maravillosa. Maravillosamente cuidada. Pero maravillosamente cuidada. Perdón, la de San Vicente, ¿dónde fue usted? ¿Eh? ¿Dónde está el féretro de Perón? Féretro. Maravilloso. ¿Está cuidado? Barba. El general de Hansen Paz, bien. La quinta está maravillosamente cuidada. El museo. ¿Hay seguridad? ¿Eh? ¿Hay seguridad? Hay seguridad. No, no, es una cosa... Fuimos a rendirle un homenaje a Isabel Perón. Porque... ¿A Isabel? A Isabel. A ustedes son guapos. ¿Sabes por qué? Hay que rendirle un homenaje a Isabel, ¿no? El golpe de Estado se llevó puesto todo. Y entre los cuales se llevó puesto a Isabel. Estuvo tres o cuatro años presa. Estuvo tres años presa en la quinta. Sí. Nunca habló, nunca se quejó. Alfonsín le devolvió... Vive recluida en España. No ha hablado, no ha molestado. Y se comió cuatro años de cárcel. Mirá que... ¿Por qué cree? ¿Usted la conoció, Isabelita? No. No la conoció. No, no, no. Porque a mucha gente decía que Isabel evidentemente... ¿Sabes lo que ocurre? Dicen que era Isabel muy incapaz. La fórmula era... Incluso hasta se acordó. Pero un dirigente gremial que nunca la vio bien, se metió en el medio y se truncó todo. ¿Quién fue el dirigente que no la vio? ¿Quién fue el dirigente gremial que no la vio? Que no avaló... ¿La fórmula Perón-Balvin? Perón-Balvin. Lorenzo. 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 Porque hay muertes, Fernando. Vos de esto sabés mucho. Sí. Hay muertes que cambiaron el curso de la historia. La muerte de Bandor. Claro. Cambió el curso de la historia. ¿Por qué? Nada fue igual. Nada fue igual. Después, claro, la muerte de Alonso de Mecánico, la muerte de tantos dirigentes gremiales, pero la muerte de Bandor fue bien pensada por los Montos y bien hecho porque se venía otra Argentina. Pero, en fin, es otro tema. Bien. ¿Vas a ver a Racing? Siempre. 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 Tengo mi platea. ¿Dónde la tiene? Que yo siempre voy a la A ahí donde está ahí adelante, donde va para el palco. Siempre, siempre. ¿Dónde está? ¿De la derecha o a la izquierda? A la izquierda de donde transmiten. Ah, ahí está. No estoy aquí por ahí. Siempre lo veo. La platea. La superwoman. La, claro. La platea paga con mi nieto. ¿Cómo tu platea paga si sos expresidente? ¿Y por qué no? No, mirá. ¿Por qué no puede pagar su platea? No, correcto, pero digo... Está muy bien. Habla muy bien de Di Stéfano. Está bien. No, mirá. A los expresidentes en cualquier parte del mundo se les otorga una determinada categoría. Hicieron cosas por el club. Yo no digo que no pague, que el nieto pague, no tengo ningún problema, pero el presidente que pasó por un club me parece que merece cierto reconocimiento. Yo sigo de oro, hace que voy a ver a Racing, 65 años, pago mi platea, porque si no pago no tengo butaca para sentarme. Puedo entrar por el carnet, pero no. ¿Le puedo hacer una pregunta con respeto? Quizás, ¿es Víctor Blanco el mejor presidente que tuvo Racing teniendo en cuenta lo que logró? La conducción de Racing es una conducción corrupta, como nunca ha habido en Racing. ¿Esta, la de Víctor Blanco? Esta es una conducción corrupta. Si vos vendés por 200 millones de dólares, como vendió Racing, y no tenés una sola obra, una, el cilindro está como lo inauguró Perón, Sereijo y Evita. No se ha hecho nada. La luz... Cerramiento, sí, no es... Es una obra menor. No, no, está bien, pero no es igual. Disculpe, me... Cuando llueve se inunda. Es cierto también, está un poco dejado la cancha, es cierto. La entrada es como... Es cierto, eso. El predio Tita Matuike, que lo hicieron los socios, se inunda. Entonces, gastan millones, canta, en semillas, cuando llueve, se inunda. La sede está nueva, impecable, porque la hizo la administración mía. Sí. No se ha hecho nada. Ahora, Juan, vos hablás de corrupta, porque decís que se vendió por 200 millones y no se hizo obra. ¿Vos creés que en el camino quedó algo eso? Total. No, no, no. Racing compró... Porque digo, ¿sabés que puede haber incompetencia? Gastamos, recuperamos 200 millones de dólares por nuestros jugadores y gastamos 300 en jugadores que no son buenos. Racing le compró a Defensa y Justicia 10 jugadores, 10, con el mismo empresario. Eso es corrupción. ¿Con Bragarnik? Sí, eso es corrupción. De los cuales no juega nadie y no se sabe dónde están. El paraguayo que se fue libre. Rojas. Rojas se fue libre. Miranda juega un partido por año. Acevedo nos costó una fortuna, no sé dónde. Todo, 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 10 jugadores con el mismo empresario es corrupción. Entonces, si vos vendés por 200 millones, no pones un ladrillo, un ladrillo, o está toda la plata en el banco o se fue, como digo yo... ¿Qué calificas en general a la dirigencia del fútbol en la Argentina de tapia para abajo? Mirá, el fútbol argentino es una fábrica maravilloso de producir jugadores crack. ¿A vos qué te voy a decir? Entre los 10 mejores del mundo tenemos tres. Estefano, Maradona y... Messi. Y Messi. El fútbol argentino ha sobrevivido a un país en crisis. El fútbol no es una isla que puede desarrollar totalmente en un país en crisis como está la Argentina. De cualquier forma, algunos clubes que se han manejado con honestidad, brillan y son... River Plate es un ejemplo. La cancha, su gente, los 250 o 300 mil socios que tiene. Boca va a ser un ejemplo, seguramente. Parecería que Riquelme camina por un sendero de crecimiento. Y los clubes donde ha habido corrupción están postergados. Independiente está postergado. San Lorenzo. San Lorenzo está postergado. Racing está atrasado 20 años. ¿Sabés por qué? Por la corrupción. Bien, el otro día sentado ahí, Guillermo Marconi, no sé si te enteraste, dijo que Cristina Kirchner lo llamó a Grondona. Y Grondona lo llamó a Marconi como presidente del SADRA y le dijo, River no se puede ir al descenso, le dijo Cristina, porque al otro día arde el país. Y Marconi hizo una gestión con el árbitro Pesota y le dijo, no puede perder River. Igual River se fue al descenso y la Argentina no se incendió. ¿Esas cosas pasan en el fútbol? ¿Que la política influye o que hay arreglo de partidos? Arreglo no sé. Pero que el referato argentino... Pero crees la anécdota que contó Marconi ha tenido una repercusión enorme. La creo, la creo, la creo. Sí, y tengo otras anécdota. ¿A vos algún presidente, algún ministro, alguna figura de la política, te llamó en algún momento como presidente de Racing, como representante de Racing en la AFA? ¿Para algún negocio de turbio o no? No, no, o para pedirte algo. No sé si acá no es un negocio de turbio, sigue diciéndole la presidenta que le diga a Marconi, a través de Grondona, que River no puede descender, es algo fuerte. Todos sabemos que entre Cristina y Grondona hicieron fútbol para todos. Total. Usted no lo hubiese hecho. ¿Eh? Usted no lo hubiese hecho el fútbol para todos. Mirá, no sé, yo creo que el canal estatal tiene que dar al menos un partido, ya que las empresas te esquilman, porque ustedes estaban hablando recién de las obras sociales. A mí me aumentaron. La prepaga. La prepaga, me aumentaron. 20% en enero, 20% en febrero, 18 en arzo, 18 ahora, 18 el que viene. Nah. Dígame a cuál va, porque está fenómeno usted. Yo lo veo y está fenómeno usted. Dígame a cuál va, qué medicina prepaga. Digo, lo deben atender bien, porque mantienen fenómenos. ¿Sabe por qué tengo la prepaga? Como yo fui preso clandestinamente y torturado como muy pocos en la Argentina, dos años, el gobierno de Scioli sacó una ley que nos compensa con un sueldo, con un dinero mensual. ¿Cuándo fue secuestrado? Disculpe, ¿cuándo fue secuestrado usted? ¿En qué año? A los 7, 8 meses del golpe. Ah. Estuve desaparecido. ¿Por qué Scioli le da una compensación? El tema es así. Él era secretario general de la gobernación, digo bien, de Victorio Calabró. ¿No recibió la plata que dio el Estado en su momento a todos los que fueron secuestrados? Sí, por supuesto. Ah, eso no recibió. Todos los que estuvieron presos, desaparecidos, presos, tienen... ¿Como la familia? No, es un... Creo que los montos y eso tiene mucho más que los peronites. ¿Puedo saber cuánto es? Bueno, ese dinero yo lo destino a la obra social, si no me lo podría pagar. ¿Cuánto es que recibe? ¿Se puede saber cuánto recibe hoy? ¿Cuánto recibe hoy? ¿Cuánto recibo? Sí. Debo recibir 150 mil pesos por mes. Dicime, Juan, estuviste torturado, ¿sabés dónde? Sí, en todos los lugares. Sí, yo... ¿Te llevaban a distintos lugares? Mirá, Puesto Vasco estuvo preso, ¿sabés quién estuvo preso ahí? Charlamos largo y tendido, Timerman. Jacobo Timerman. Que se bancó la tortura, porque él se declaró sionista marxista en ese lugar que era un lugar nazista, porque lo manejaba Echecolá, Camp, qué sé yo. Sí, sí, sí. Coti Martino acá en Libertadura al 14.000, Puesto Arana pasando la plata. ¿Te dieron picana? Sí. ¿Te dieron? No, mira, no se puede contarlo el proceso militar. No se puede. No se puede. Está bien. No se puede porque yo soy muy respetuoso de la gente que llega al poder por el voto popular. Pero le diría a la vicepresidenta que averigüe bien qué hacían con las mujeres argentinas, presas. Lo sabemos. No me interesa si eran montoneras, comunistas, pero no me interesa. Soñaron un país mejor, se equivocaron, estarían los jueces para juzgarlas. Sí. Pero lo que han hecho con los detenidos en este país, y además te digo, yo no sé si es cierto o no, pero son 30.000. Está bien. Y son miles y miles y miles de torturados. Pero cuando usted... Le pregunto algo de Estefano que es muy interesante lo que dice. Incluso estoy leyendo una nota del gráfico que hizo una vez. Usted leyó mi lucha de Hitler. ¿Eh? Usted leyó mi lucha de Hitler. Sí. Y usted se queja porque muchos decían como que era nazista porque le leyó mi lucha. No, lo hizo de curioso. No, no te entiendo. Sí, lo hizo de curioso, digo. No. Yo cuando digo que la política era de la tortura y todo hitleriana, te digo porque el general Kahn era un filo hitleriano a muerte. Y él mandaba la patota, se dice, de Checolás, que era un desprendimiento de la policía de la provincia de Buenos Aires. Éramos en la cárcel que hizo un gobernador de la UCRI, el billón... Oscar Allende. Allende. La unidad 9, éramos 2.000. ¿Qué? Eso. Todos políticos. Bueno. Él me dijo, ¿te dieron picana? No, la picana era común y corriente. Por cualquier cosa te picaneaban. Pero, ¿dónde viste vos que a una mujer embarazada se la detenía, se la llevaba a la escuela mecánica de la armada, se esperaba que tuviese familia, le robaban al chico y la tiraban al río de la plata? Le pregunto de Villarroel. ¿Qué es? De Estefano, usted habló recién de Villarroel, de la vicepresidenta, ¿no? Y lo que le pregunto es si también los familiares de las otras víctimas, porque un familiar de alguien que era policía, cuando pusieron la bomba... Tengo un profundo desprecio por todos los montoneros. Ah, por eso le digo. Fui el iniciador de la despedida de Perón en la Plaza de Mayo, porque si Perón hizo algo bueno antes de morir es echar a los montoneros de Plaza de Mayo. Los detesto, son unos cobardes, mataron sin sentido, policías sin defenso en las esquinas. El hecho de que yo diga que el proceso militar fue criminal, fue nazi... Las dos cosas, es cierto. Lo otro es igual, no es igual, porque una cosa es el Estado, otra cosa es una guerrilla. Esas familias merecen una reparación. Por supuesto, por supuesto. Bueno, Villaruel, una de las cosas que, a mi juicio, yo le resalto que por lo menos visibiliza a las abuelas... Yo que fui amigo de Perón, voy a consentir que una montonera se haga amiga de la hija de un jefe policial y le ponga una bomba en la cama, pero no... Perón, ¿qué le decía usted como amigo de Perón? ¿Qué le decía de los montoneros, Perón? Perón los echó de la plaza y se terminó la historia. Porque hay un hecho histórico. A Perón, los montoneros le discutieron el liderazgo en los libros. Claro, sí, sí. Un peronismo sin Perón, yo lo viví de chico. Un peronismo sin Perón. Pero el fracaso total de Cristina y de Kirchner es haberse enamorado de ese movimiento montonero. De Perón, si viviera sería montonera. Evita era peronista, que iba a ser montonera. El montonerismo es una cosa terrible que le ha hecho mucho daño al país. Y usted con el tema de la triple A, porque también es verdad que muchos remalcan que si usted fue amigo de Perón, estaba también, como todos sabemos, que el brujo, que estaba a cargo de la triple A, que la persecución a los movimientos montoneros y a las guerrillas en ese momento nació en el peronismo. Después se profundizó una locura. Creo firmemente que Perón no sabía de la triple A. ¿No sabía? Creo que no. No era la condición de Perón de avalar ese tipo de proceder. La triple A es también otro triste pasado. ¿Pero no era responsable Perón siendo presidente? No, no, no creo. ¿Sabés por qué? Perón era un humanista maravilloso. Perón no te daba la mano, Perón te abrazaba. Perón bregó siempre, por dos motivos. La grandeza de la patria y el bienestar de su pueblo. Y lo logró. Lo logró. ¿No le parece extraño, disculpenme, vuelvo en esto, porque no le parece extraño que López Rega, que fue secretario de Perón desde España, 14 años antes, de que él llega a la Argentina? No, no, yo le pregunto esto. ¿No le parece extraño que él lo sepa que el propio López Rega haya armado de la triple A? Y que eso no sabe nada. Como lo conocía Perón, no creo que Perón haya sabido de la triple A. Vos tenés tu creencia, yo tengo... No, no, sí, sí. Lo que pasa es que yo lo abracé a Perón, hablé con Perón, sé cómo pensaba Perón. Estaba muy lejos de esas cosas Perón, de la triple A, de Montonero, de matar, de... No, no, nada que ver, pero yo respeto tu opinión, obvio, gracias. Juan, volviendo a algunas de las tantas actividades que tuviste, porque vos fuiste dirigente sindical en un momento determinado, fuiste funcionario del gobierno peronista en la provincia de Buenos Aires, fuiste presidente... Fui un brillante dirigente gremial, ¿sabés? Porque tuve un maestro bárbaro, que era tu papá, que era tu viejo. Si vos estabas al lado de Niembro, al lado de Bandor, al lado de Rucci, no podías ser un mal dirigente. Eran brillantes, y te voy a decir algo, terriblemente son estos, no se robaba, ni en el movimiento obrero, ni los políticos, ni en el fútbol. El país decidió ser corrupto hace 30, 40 años, no era un país corrupto. Los dirigentes, la viuda de Bandor, trabajó en el sanatorio meteorológico hasta hace poco tiempo antes de morir. Y el hijo trabaja. Y el hijo, vos lo conociste, en Ezeiza, matando. En Ezeiza, sentando pasaportes. No. Sí, y yo terminé de pagar el crédito que había tomado mi viejo en el banco crédito. Pero vos no... Espera, ¿vos qué fuiste? Hijo del dirigente sindical más importante del gremio, de los más importantes del país. Hijo de ese sindicante sindical. En la capital federal, que está... Y vos no eras rico, nos dabas con autos. Esto lo puede dar Fél Carlos Heller. Oigo, cualquiera hoy. Lo puede dar Fél Carlos Heller. Él me llamó y me dijo, tu viejo tiene aquí un crédito abierto, tenés que terminar de pagarlo. No era como aquella, ahora, que vos tenés un seguro contra el crédito y cuando fallecés no lo tenés que pagar. Así que, no... O sea, dejó deudas. No, el movimiento obrero creado por Perón fue un movimiento obrero maravilloso, honesto, que defendía realmente... Íbamos en la fábrica a defender a los obreros, en colectivo, estaba prohibido ir en auto. Teníamos pudor. Teníamos pudor. La Argentina perdió pudor. Ahora vale todo. Ahora se han enriquecido... Pasa lo mismo en la dirigencia del fútbol. Vos ves que también aquellos eran dirigentes a Malfitani, aquellos que pasaron por Racing en un momento determinado. Y hoy ves dirigentes que llegan con un fitito y se van. O como dice el presidente de San Lorenzo, por acá pasaron dos personas. Y dejaron 30 millones de dólares de deuda. Tinelli Lamens. Sí. Es decir, ¿vos ves que la dirigencia esta es distinta? Creo firmemente en la dirigencia pasada, que era terriblemente honesto. Era... ¿Vos sabés los dirigentes que tenía Independiente? Pedro Izzo, Radrizani, los gallegos. ¿Vos sabés quién fue? Sacol, Mateauda, Teitelman. Este, los dirigentes... Los conocí a todos, ¿eh? ¿Eh? Los conocí a todos. Los conocí a todos. Pero tiene razón, ¿qué opinión tenés vos? Hagámosla. Excelente. Excelente opinión. No, de Pedro Izzo, de Santiago Sacol, ni hablemos. Sí, figura. Mateauda. Mateauda, lo conozco mucho. Vive, viene... Ah, ¿sí? Viene a la cancha. Vos sabés, escúchame, el presidente de River que hizo la cancha en ese bañado, que hoy es esto... Liberti. ...visionado. Por supuesto. Doña Liberti, por supuesto. Por supuesto. No se robaba ni en el fútbol, ni en la política, ni en el gremio, te digo. Bueno, a tal punto que River estuvo 18 años sin ser campeón y tuvo presidentes excelentes, el mismo Liberti, Plinio Garibaldi y Kent, al cual decían que era demasiado honesto, ¿sí? Porque iba y felicitaba a los contrarios cuando perdía en su propia cancha. Claro, de Kent, claro. Esa dirigencia no existe más. Es una dirigente maravillosa. ¿Sabe lo que fue? Alegre. Sí, Antón. ¿Y usted cómo cree que hoy lo ven a usted? Los hinchas de Racing, la dirigencia del fútbol y sobre todo los hinchas de Racing. Yo me bajo en la calle Alcina y Avenida Mitre y me voy caminando con toda la gente de Racing hasta la cancha y me siento en la platea que vos... Así que yo vivo, convivo con toda la hinchada de Racing. Nadie hasta ahora me ha dicho, me ha reprochado nada. Vivo en la misma casa de Sarandía hace 60 años. Yo no vivo en Puerto Madero. Yo siempre desprecié la riqueza, no me gustó el robo. Teníamos escuela. Teníamos a quién seguir. Nosotros teníamos ideales. Traer a Perón a la patria evita. Mira, el movimiento obrero mirábamos a Bandora, a Niembro, a Ruchi mirábamos a Alonso. Teníamos a quién seguir. Hoy la juventud no tiene ejemplos. ¿Y por qué mi camada y mucho más...? ¿Por qué mi camada y mucho...? Yo viví parte, los últimos años de su presidencia. ¿Por qué tenemos la imagen siempre de que ese Racing, y mucho más de lo que sucedió a usted, no terminó usted ni empezó con usted, era el peor Racing? Con el Racing que no hacía nada, no lo grababa. El peor Racing, el peor Racing, el peor Racing, salió campeón de la Supercopa en Brasil. En el 88. El peor Racing, lo saqué de la B con unos amigos, a Racing de la B. Construí una sede maravillosa que está ahí. Le saqué a Independiente 5.000 socios que iban a la pileta climatizada, porque Malbec, en el 30, Malbec fue el peor. Hichas de Racing que iban a la... Lujano Plástico de América Latina fue presidente de Racing. Hizo una pileta olímpica en el 30. Después se abandonó, el que la rehabilitó. Así que el Racing horrible de Juan de Estepa no salió, campeón en Brasil, en la Supercopa. Omar Olarán, ¿cómo grité ese gol? ¿Cómo grité? Por el amor de... Habilitamos la cancha que era un depósito de papas, así que... Llena de caballos. ¿Eh? Llena de caballos. Llena de caballos, de perros, de gatos. No, yo te digo, yo soy un dirigente que le hizo caso a Perón. Los dirigentes... Perón decía que los egipcios hacían pirámides para perdonar en la historia. Los dirigentes tenemos que dejar obras. Yo dejé copas internacionales y obras. Copas locales no. Copas locales no tuvo la oportunidad. ¿Quién? Copas locales. Pero hubo poco. De la liga. Hubo poco. No, los campeonatos argentinos me los robaba Grondón. ¿Quién era eso? ¿Quién era eso? Porque yo tengo... Todo el mundo me cuenta que quizá por esas cuestiones raras de la vida, Grondona, siendo presidente de la AFA, fue justo el momento en que Arrasi no pegaba a una, no ligaba a una, y todos decían que iba a topa independiente. Cuando uno ve, esto me lo dijo un amigo el otro día, uno ve el historial de Racing con Independiente, cuando Grondona es presidente de la AFA, el historial fue de 20 partidos a favor Independiente. Cuando Grondona después se va de la AFA, lo tiene en la cabeza, me lo dije. Y después se lo dio vuelta. Con los referees. El gusto mío es que gane fulano. Ah, pero ¿qué me quiere decir con eso? ¿Qué me quiere decir? Que Grondona... Refrenda lo que dijo Marconi acá, que Julio de vez en cuando se metía. ¿Cómo? Sí. A ver, Julio... Seguido se metía. Esto es importante. Julio, usted dice... Vos decís que Racing la pasó mal con Grondona. Pero por supuesto. Que Julio tiraba el bombo a Racing. No, Racing, el fútbol argentino. Fue manejado. 30 años por Julio Grondona. 30. ¿Cómo terminaste con él? No, bien, bárbaro. Bien. ¿Nunca le dijo nada? Vino a mi casa... No, nunca le dijo nada. Me estás tirando el bombo. Me invitó al Mundial, no fui al Mundial de Brasil. No, terminamos bien porque la familia mía y la familia de él era muy amigo. Quiero mencionar a un dirigente de Racing antes de que se cierre el programa. Sí. No, no, pero mandan ustedes. No, no, decilo. Mirá, yo participo de una agrupación, el presidente es Miguel Jiménez, que vamos a seguramente... Van a apoyar la candidatura de Jiménez, que se fue de Racing, que renunció, el vicepresidente. Renunció, renunció. Y renunció porque tenía diferencias con Blanco, con todo. Este es un hombre honesto, de buen pasar económico. Hay que llevar gente que no necesite robar. Hay que llevar gente... Pero va a haber tres listas, Blanco, Milito y Jiménez. Milito no se sabe. Vamos a ver. Milito tiene todo el derecho del mundo de presentarse y de ser presidente de Racing. Además, con los ídolos no se puede. Quiero descubrir con el tiempo si Milito va a venir con la CULSA, ministro de Economía de Macri, socio de Racing, viene mucho a la cancha, y el marido de Pampita, que también viene. Si vienen, como viene Agüero Independiente para privatizarlo. Si viene como un presidente tradicional, bienvenido sea... Bueno, no lo puede hacer ahora igual. Es un tema legal. El gobierno tiene que autorizar a privatizar a una sociedad anónima. El que tiene que autorizar la privatización o no es el socio. Estoy leyendo una avalancha de comentarios de algunos periodistas que dicen que es ridículo decir que el club de los socios. ¿Cómo es ridículo? Racing hace 121 años que lo bancan los socios. ¿Quién lo banca? Sin duda. Los socios. También es cierto. La venta de los jugadores. Bueno, perdón. Juan, te quiero agradecer. Tenemos un invitado. Ah, perdón. Ha sido un placer. Nos contaste una gran historia. Te agradezco. Y nos vemos en la cancha, Juan. A tu gente. Lo voy a pasar a saludar en la cancha. En el entretiempo. Nos vemos. Gracias. Mito va a ir de vuelta. Bien. Bueno, ahí estamos. ¿Viste los partidos de fútbol hoy? Qué lindo partido de la Champions. Hablando un poco del fútbol. Real Madrid con... Qué lindo. Como 7. ¿Cómo terminó? Iban 3 a 3, creo, en un momento. No iban 3 a 2. Terminó 3 a 3. Había, creo que terminó 3 a 3, ¿no? Tecla. Terminó 3 a 3. 3 a 3. Pero viste que... Primero, primero, el Manchester City iba 1 a 0. Lo da vuelta el Real Madrid. Lo da vuelta el Manchester City y termina empatando el Real Madrid, por el amor de Dios. Y ahí es una cuestión personal. Si efectivamente está tan mal el fútbol argentino, traemos un jeque. Para mí, si se la lleva un jeque o se la lleva lo mismo de siempre, para mí, mi humilde opinión, es lo mismo. Quizás no sería una mala... Como dice Verón, quizás un asistema mixto, ¿no? Como habló el sábado. Bien. Osvaldo Giordano... Muy interesante. Estuvo... A ver.